Música Una vez Fundación Telefónica tuve la posibilidad de ir y hacer unos talleres allá y también se aplicó un taller de robótica y otro de creación de cómics, si no me equivoco y nosotros teníamos que inscribirnos, yo particularmente me fui a la parte de taller de robótica Ahora, nosotros no tenemos los recursos como para implementar un taller de robótica como tal pero por ejemplo el entender que el tratar de crear, de formar o de inventar algo nos permite desarrollar por ejemplo pensamiento lógico es algo que a mí me hace reflexionar y pensar por ejemplo en generar actividades que se aboquen directamente a lo que son las funciones cognitivas que nos permiten finalmente adquirir los conocimientos instrumentales que son los de lenguaje y matemática los que principalmente trabajamos y desde la primera vez que vine aquí me di cuenta que podemos ocupar las herramientas tecnológicas que es algo que no generalmente lo ocupaba yo y aplicarlo a los estudiantes que nosotros tenemos y que por lo demás les llama la atención a ellos nosotros tenemos personas que no saben ni siquiera aprender un computador entonces el solo hecho de ponerle un computador y abrírselo es algo que ya te permite focalizar su atención y motivarlo a generar y hacer algo nuevo o quizás no algo nuevo, quizás es algo que han hecho a lo largo de muchos años de su vida pero lo están haciendo de una forma diferente estoy totalmente satisfecho con el trabajo que se ha hecho aquí aparte que las personas que me ha tocado que me disten estos cursos son muy cercanas, muy amables de alguna forma uno tiene alguna duda, se dan el tiempo de explicar y además están constantemente preocupados de consultar al liceo si se están aplicando o no las cosas que nos han enseñado aquí hacen un seguimiento de todo el trabajo no es como que vienen y te entregan esto por cumplir y nos vemos y veamos quién más viene porque lo que nos interesa son los números nuestro trabajo dentro del liceo siento que va un poco o apunta un poco a dar otras miradas, otras posibilidades quizás van a haber algunos que tomen las nuevas posibilidades quizás van a haber algunos que siguen por la misma línea en las que han venido pero el hecho de darle, de entregarle posibilidades y que ellos tengan la posibilidad de elegir es algo que finalmente le hace reflexionar y te lleva a conversaciones sumamente profundas respecto de cómo empezaron a delinquir de por qué se mantuvieron y de que muchas veces ya están un poco cansados de la vida compleja que han llevado por lo tanto desde esa reflexión es que nosotros sentimos que el aporte a la reinserción se va dando un poquitito en la medida que nosotros entreguemos y demos la posibilidad de elegir a la gente creo que ahí no vamos a poder culparlos directamente de haber cometido algún delito en específico cuando no tienen otra opción o tienen otras opciones y finalmente se les cierran o se les cuartan por los motivos que sean es difícil apuntar a una persona vale la pena ahí cuestionarse bueno y qué posibilidad de elegir el tubo ahora nosotros le entregamos la posibilidad de elegir y como te digo hay algunos que salen y vuelven en el medio y medio así como hay otros que nosotros no hemos encontrado y que han comprado taxis y tienen su microempresa en cualquier parte y generan un cambio efectivo